¿Cómo es vivir en Países Bajos? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Qué es lo bueno, lo lindo, qué es lo malo que tiene vivir en Países Bajos? Después de 5 años de vivir en este país, el país en el que más tiempo he estado desde que emigré hace ya casi 10 años, en el país que más tiempo he vivido, decidí hacer un balance y contarles cuáles son las cosas positivas y las cosas negativas que tiene vivir en este país. Un país con excelente calidad de vida, un país de primer mundo, un país que muchos sueñan con emigrar y que incluso lo ven bastante lejano. ¿Cómo es la realidad de vivir en este país? ¿Es realmente un país de primer mundo? ¿Es realmente tan bueno como muchos creen? De todo eso vamos a estar hablando en este video, así que si te interesa este tipo de contenido, te invito a quedarte hasta el final, vamos a ir descubriendo juntos cuáles son las cosas buenas, las cosas no tan buenas que tiene vivir en Países Bajos, en Holanda. Antes de empezar con el video, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando hay nuevo contenido en el canal. Y ahora sí, arrancamos con este video. Vamos a empezar por un tema primordial, uno de los factores más importantes para mí a la hora de emigrar de Latinoamérica y una de las razones principales por las cuales tantas personas me escriben a diario y reservan mis servicios de asesoramiento, mis asesorías personalizadas y preguntan, consultan, que quieren emigrar justamente por un tema de inseguridad, la inseguridad que se vive en Latinoamérica que lamentablemente a nivel global, no solo en Argentina, no solo en Venezuela, no solo en Colombia, a nivel global en Latinoamérica lamentablemente es cada vez peor. ¿Cómo es este factor la seguridad o inseguridad en Países Bajos? El tema de la seguridad es un factor para mí más importante y la realidad es que en Países Bajos la seguridad es muy muy buena. En Países Bajos uno puede caminar a cualquier hora de la noche, moverte en bicicleta, como saben en Países Bajos la gente se mueve en bicicletas, hay más bicicletas que habitantes. Lo cierto es que es muy seguro y la gente la utiliza para la rutina, para la vida diaria, para ir a hacer las compras, pero también para ir a trabajar. Mujeres con taco utilizan las bicicletas a diario. Y la realidad es que es un país muy muy seguro que permite que uno pueda hacer esa vida, que uno pueda moverse en bicicleta a cualquier hora de la noche, que uno pueda andar con el celular, con el móvil a cualquier hora de la noche. Obviamente no significa que no pase absolutamente nada. Sí que hay robos y la mayoría de los robos son robos a turistas, carteristas o los famosos pickpockets que te roban la billetera o las tarjetas o la billetera y demás cuando vos estás la mochila, cuando vos estás distraído, sobre todo en los lugares turísticos. ¿Cuál es la ciudad que quizá tiene un nivel un poquito más alto de crímenes o de robos? Es Rotterdam, que es una ciudad muy habitada, muy concurrida, con mucho inmigrante. Pero no es una cosa normal, una cosa de todos los días. Y lo cierto es que jamás me sentí tan segura como en Países Bajos. Yo voy en bicicleta a cualquier hora con mi nena chiquita en la bici, con el móvil en la mano. La cartera, ayer me reía porque estaba andando en bicicleta por el centro, por pleno centro de la ciudad en la que vivo, y tenía la cartera en la canastita de la bici. Que eso en cualquier otro país es imposible porque cualquier auto, bicicleta, moto que pasa, saca la cartera de la canastita y listo, olvídate, no la encontrás nunca más. Y acá lo cierto es que esas cosas no pasan. Nadie tiene miedo de poner la cartera en la canastita, de llevarla colgada mientras vas andando en bicicleta. Son cosas que no pasan. Los nenes juegan en la calle, los nenes tienen independencia, desde muy chiquitos, desde los 3-4 años, que se manejan solos, que hacen compras solos. A los 4-5 años los nenes arrancan, comienzan con la escuela primaria y tienen la independencia, se mueven solos, van solos en bici a la escuela y tienen esa posibilidad. Así que el tema de la seguridad para cerrarlo y no hacerlo tan largo es uno de los puntos más importantes y es uno de los que más se cumple en Países Bajos. Segunda ventaja son las posibilidades laborales. En Países Bajos hay muchísimo, hay exceso de trabajo. Realmente en todos los sectores necesitan profesionales y personal. Y esto hablando de trabajos no calificados, limpieza, housekeeping, todo lo que tiene que ver con recepcionistas de hotel. El sector de hotelería, gastronomía, ORECA, como se llama en Países Bajos, es uno de los más demandados. Todo lo que tiene que ver también con programadores y desarrolladores web, todo lo que es industria manufacturera, todo lo que tiene que ver con agrónomos. También para trabajo de campo, tulipanes, en trabajos de campo, todo lo que es agronomía también, como les decía. Hay mucho trabajo, incluso profesionales de la salud, ingenieros, todo lo que tiene que ver con IT. Ingenieros en sistemas, programadores, desarrolladores webs. Hay muchísimo, muchísimo trabajo en los aeropuertos. Podría estar todo el día realmente hablando de los puestos laborales que hay en Países Bajos. Se consigue de todo. Y otra gran ventaja que hay en Países Bajos son los buenos salarios. El salario en Países Bajos en el 2023 aumentó a 1.950, estaba en 1.725 y aumentó a 1.950, lo cual es más de 200 euros que aumentaron debido a la inflación que se está viviendo en Europa el último año. Lo cierto es que los salarios son muy buenos y te permiten tener una muy buena calidad de vida y te permiten ahorrar. Es casi que uno ahorra sin querer. Podés tener, podés haber pagado todos los servicios, el alquiler, la comida, facturas y demás, todo lo que tenés que pagar al final del mes. Incluso podés salir a tomar cerveza con tus amigos, hacer un after office, a comer afuera, comprarte ropa y aún así te sigue sobrando plata. Así que en este sentido, temas salarios y posibilidades laborales, realmente no conozco un país que tenga tantas ofertas laborales y tantas posibilidades, incluso para extranjeros, no solo para locales, no solo hablando el idioma oficial y el idioma local, y ahora vamos a hablar de ese tema también. Hay posibilidades laborales para todos y en exceso. Ahora, siguiendo con este tema, trabajo en español, que es otra gran ventaja que tiene Países Bajos. El idioma oficial es el neerlandés y además es el país con mejor nivel de inglés, sin que este sea el idioma oficial. El idioma oficial es el neerlandés, pero acá todo el mundo es bilingüe, todo el mundo te va a decir, vos les preguntás si hablan inglés y te van a decir un poquito, no es muy bueno, sin embargo realmente tienen excelente nivel de inglés, excelente. Te van a pedir nivel de inglés para casi todos los trabajos, incluso en muchos trabajos te piden en holandas, pero lo cierto es que dentro de lo que son los trabajos no calificados y call centers, hay mucho trabajo en español. Podés venir, y conozco muchísimas personas que vinieron sin siquiera una mínima palabra de inglés y han conseguido empleo. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿es lo mejor? No es lo que yo recomiendo y ahora vamos a tocar eso en el punto del idioma, vamos a hablar más en detalle sobre este tema. Otra gran ventaja que tiene Países Bajos es la facilidad de adaptación, facilidad de emigración, facilidad incluso para los trámites. Cuando uno llega a un país, tiene incontables trámites y documentación y cosas que hacer para poder comenzar a vivir en el país. Realmente en Países Bajos es todo muy simple. Es muy fácil poder hacer el trámite del BCN, que es el número que vos necesitas como ciudadano extranjero, como ciudadano para poder vivir y trabajar en el país. Es muy fácil abrir una cuenta bancaria. Es muy fácil absolutamente todo. El país está armado, organizado, de tal manera que hasta un nene de dos años puede entender los trámites que hay que hacer. Es todo muy simple. Y aún así sabiendo que los trámites se realizan en holandés, que vos las cartas te van a llegar en holandés, que si tenés que hacer un trámite te van a atender en holandés, aún así todo es tan lógico, intuitivo y todo tan fácil. Y además la gente tan predispuesta a ayudarte, que uno puede hacer los trámites muy rápido, muy fácil. Para que tengan una idea, nosotros llegamos en marzo del 2018 y comenzamos con todos los trámites, trámites del BCN, apertura de cuenta bancaria, la tramitación de un seguro médico y un montón de trámites que uno tiene que hacer para poder vivir acá. Y lo hicimos todo en menos de 10 días. Es todo súper intuitivo y la gente, como les digo, está muy predispuesta a querer ayudarlos, a poder ayudarlos. Así que la verdad es que cuando uno viene como extranjero, y no entiende, y se tiene que adaptar a los trámites nuevos que hay que hacer y demás, la verdad es que Países Bajos en ese sentido es muy, muy fácil. Interrumpo este video para contarles que si están pensando en viajar a Europa por placer, por vacaciones o para emigrar, necesitan viajar asegurados. Es muy importante que no importa el tipo de viaje que vayan a realizar, siempre viajen con cobertura médica. La asistencia médica en los países de Europa, si no son residentes, es extremadamente cara. Así que siempre les recomiendo que viajen con cobertura. Además, para muchos países y visados, el seguro médico es un requisito obligatorio para tu viaje. Si necesitan asistencia, asesoramiento o que los ayude a cotizar, pueden hacer clic en el enlace que les dejo en la descripción del video, o pueden escribirme por privado y los ayudo a cotizar un buen seguro con hasta un 30% de descuento que se adapte al viaje de ustedes. Ahora sí, continuamos con el video. Otra gran ventaja que tiene Países Bajos y por lo cual decidimos tomar este país como base, pese a que estamos viajando mucho, que vamos muy, muy seguido a España, porque como yo siempre lo repito en mis videos, tengo familia, así que voy bastante tiempo, bastante seguido y paso mucho tiempo en España. Pero lo cierto es que decidimos tomar como base Países Bajos por una razón muy específica y es por la facilidad de compra de vivienda. Y con facilidad no significa que las viviendas son baratas y que todo el mundo puede comprar una casa. Con facilidad me refiero a los trámites que tenés que hacer para comprar una vivienda y los trámites que tenés que hacer para conseguir un crédito hipotecario. En Países Bajos te financian el 100% del valor de la propiedad, es decir, te financian absolutamente todo y obviamente el crédito que a uno le otorgan va en relación a los salarios que tienen como pareja o como familia, con lo cual va a depender cuánto valor, cuánto dinero te preste el banco. Sin embargo, es muy fácil conseguir un crédito hipotecario, no importa que seas extranjero, no importa que no tengas un trabajo indefinido, que estés con un trabajo temporal, con un contrato corto, no importa. Si vos tenés residencia, tenés trabajo y tenés una carta de tu empleador diciendo que te garantiza seguir contratándote, podés sacar un crédito hipotecario. Si les interesa saber un poquito más sobre el tema de la compra de propiedades, yo hice un vídeo particular, un vídeo en especial sobre cómo compramos nuestra casa en Países Bajos, cómo son los trámites que te piden, cuánto cuesta, cuánto cuesta todo el trámite, así que se los dejo por acá para que lo puedan ver. Y ahora seguimos con otra gran ventaja de Países Bajos. Y en este caso estamos hablando del sistema médico. El sistema médico en Países Bajos es excelente, vale aclarar que la salud en Países Bajos no es ni pública ni gratuita, acá se paga un seguro médico privado obligatorio desde el primer momento en que llegas a Países Bajos y que no es barato, cuesta aproximadamente entre 130 a 150 euros por persona por mes, se paga bastante, pero lo cierto es que el sistema médico funciona muy bien. Y acá van a encontrar varios comentarios, hay personas que están muy a favor, hay personas que están muy en contra, porque cuando uno paga un seguro médico se supone que vos pagas un seguro médico muy caro además y que te cubre absolutamente todo. Lo cierto es que en Países Bajos eso no es así, uno paga el seguro médico todos los meses, sin embargo después tenés algo que se llama prima de riesgo, que tiene un valor de 385 euros y eso significa que cada vez que tengas que hacerte un estudio y que tengas que acudir al médico, los primeros 385 euros salen de tu bolsillo, 385 por año salen de tu bolsillo. Esto no incluye obviamente consultas con tu médico general, con tu GP, si tenés que ir a hacer una consulta por un dolor, por una incomodidad, por lo que sea, la consulta está incluida en el seguro básico que vos pagas por mes, pero después si tenés que hacerte una radiografía, un estudio médico, un análisis de sangre, ahí lo tenés que pagar vos. Sin embargo, ¿por qué lo pongo como algo positivo? Lo cierto es que casi no hay enfermedades, vamos a decir, las enfermedades que hay en Países Bajos son muy pocas, la gente se enferma muy poco, los hospitales no están colapsados, hay muchos y muy buenos profesionales de la salud, además todos los profesionales de la salud hablan excelente inglés, con lo cual es muy fácil poder ir al médico y poder hacer los trámites, no necesitas, está, como les digo, está todo automatizado, no vas a ir al médico y te van a dar una receta para que vayas a la farmacia con la receta en papel, el médico directamente le envía la receta o la orden o prescripción a la farmacia, y vos vas con tu DNI, tu seguro médico o tu residencia a la farmacia, se la presentás y la farmacéutica ya sabe qué medicamento o qué remedio te tiene que dar, está todo automatizado, no están colapsados y además cada vez que tenés que hacerte un estudio, conseguir un turno, visitar al médico o a un especialista, te dan turno automáticamente, te dan turno súper rápido, la atención es excelente, los médicos se toman el trabajo de explicarte absolutamente todo, y a ver, son cosas lógicas, son cosas que uno me van a decir, así es como debería ser, sí, pero no en todos los países es así, en muchos países el sistema médico, incluso pos pandemia quedó saturado, Alemania que es un país de primer mundo, el sistema médico, el sistema sanitario está colapsado, en España la mayoría de las ciudades tiene el sistema médico, el sistema sanitario colapsado, con lo cual así es como debería ser, debería todo funcionar perfecto, darte turno inmediatamente, pero lo cierto es que no es así en muchísimos países, y la atención, el sistema médico en Países Bajos funciona excelentemente bien, más allá de que quizá no estemos tan de acuerdo en la metodología, por así decirlo, en Países Bajos el sistema sanitario no tiene un sistema de prevención, acá te dan bolilla, te cuidan o te atienden una vez que ya estás enfermo, una vez que ya tenés un dolor, una vez que ya tenés alguna preocupación, no tienen ese sistema de prevención que nosotros estamos acostumbrados, lo cierto es que acá funciona muy bien, y hay poca gente que se enferma, tratan, obviamente el sistema médico es muy costoso, y con un sistema de prevención, se desperdicia mucho también, entonces, bueno, esto es para hacer un vídeo aparte, lo cierto es que el sistema médico en Países Bajos, podés estar de acuerdo o no, con la metodología, pero el sistema acá funciona muy bien, otra de las grandes ventajas que tiene vivir en Países Bajos, otra de las cosas positivas, es la educación, y también la educación, y además las universidades, están entre las mejores del mundo, las universidades de Países Bajos son excelentes, tenés obviamente universidades en neerlandés, en holandés, y universidades que se imparten en, que se dan completamente en inglés, la educación hasta la universidad, es decir, secundaria y primaria, es completamente gratuita, cuando es gratuita, realmente es gratuita, obviamente, y acá vamos a lo mismo que pasa con España, esto lo pagamos todos con los impuestos, nada en la vida es gratuito, porque muchas veces cuando uno habla de la educación gratuita en España, te atacan un poco diciendo, no es gratuita, uno lo paga con los impuestos, obviamente, pero cuando me refiero a gratuito, significa que no tenemos que pagar ni matrícula, ni una mensualidad, no tenés que pagar una cuota por mes, no pagas absolutamente nada, los colegios tienen algo que se llama cooperativa o colaboración, que son 25 euros anual, 25 euros anual, algunos además te cobran un extra muy chiquito, porque tu hijo se quede al mediodía en el colegio, de lo contrario, lo tenés que retirar, darle de comer en tu casa, y volverlo a llevar, si querés que se quede en el colegio, y que coma en el colegio, aunque no le dan la comida en el colegio, la tenés que llevar vos, como padre, pero te cuidan al hijo, te cuidan a tu niño en la escuela, durante el periodo ese, durante el tiempo del mediodía, eso se paga extra, pero se paga muy muy poquito, con lo cual vos no tenés que pagar matrícula, y no tenés que pagar una cuota mensual, así que es gratuita, además las universidades no son gratuitas, pero son de excelente nivel, y el sistema educativo funciona muy bien, acá todos los chicos, desde muy chiquititos, desde muy pequeñitos, tienen una currícula muy completa, todas las escuelas tienen algo de música, algo de arte, educación física, les enseñan diversos temas, y la realidad es que el sistema educativo, en Países Bajos es muy muy bueno, además obviamente tienen escuelas especiales, escuelas Montessori, escuelas Dalton, hay distintos sistemas de educación, y lo cierto es que todos funcionan muy muy bien, en Países Bajos, y otra de las grandes ventajas, que tiene vivir en Países Bajos, y esto es, vamos a decirlo, por un lado tenés lo malo, de que los impuestos son muy altos, pero algo que me encanta, y que me gusta de Países Bajos, es que más allá de que vos pagas muchísimos impuestos, los ves reflejados, en la ciudad, en el país, hay excelentes infraestructuras, en absolutamente todo, en cuanto a las vías de los trenes, las rutas, nunca van a ver una calle rota, una ruta en mal estado, una autopista avenida en mal estado, todo está excelente, están en construcción todo el tiempo, todo el tiempo van a ver en todas las ciudades, construcción en la vía pública, en calles, en edificios públicos, en absolutamente todo, los colegios públicos parecen colegios privados de América Latina, de Argentina al menos, los colegios públicos acá, son una maravilla estructuralmente, en cuanto a infraestructura, en cuanto a los servicios, las bibliotecas, otro servicio público, y que son espectacular, que tienen de todo, todo lo que son las calles, como les decía, por ejemplo los estacionamientos, tanto para autos como para bicicletas, hace poco hicieron el estacionamiento de bicicletas, más grande del mundo, subterráneo, debajo del agua, en Amsterdam, realmente, todo lo que es infraestructura, está muy bien, uno paga muchos impuestos, pero lo ves reflejado, colegios y hospitales, son de primerísimo mundo, son impecables, en cuanto a infraestructura, de hecho yo, cuando nació mi hija, me atendí en un hospital público, el quirófano, era para sacarle foto, era espectacular, todo digital, pantallas por todos lados, ultra limpio, que bueno, eso es un detalle menor, por así decirlo, todos los quirófanos tienen que estar limpios, todos los quirófanos del mundo, pero lo cierto, es que realmente llamó mi atención, además de que nunca había entrado, en un quirófano, más que algunas fotos y demás, de familia, que ha tenido esa experiencia, de entrar en un quirófano, en América Latina, en Argentina, pero sí, obviamente estuve en hospitales públicos, en Argentina, y la situación en muchos hospitales públicos, de Argentina, son lamentables, la situación, las paredes rotas, los pisos rotos, no hay agua, no hay luz, no hay insumos, ni hablar, si no hay agua, no hay luz, no hay insumos, no funcionan las máquinas, no tenés médicos, no tenés camillas, muchas veces te echan del hospital, por no tener camillas, bueno, realmente la situación, en muchos hospitales públicos, de Argentina, son lamentables, y los hospitales de acá, públicos, realmente, son para sacarle fotos, realmente son espectaculares, así que en cuanto a infraestructura, realmente me quito el sombrero, porque es impresionante, lo bien cuidado, y mantenido, y el dinero que se invierte, en toda la infraestructura, pública del país, ahora sí, no es todo color de rosas, no es todo lindo, mágico, bueno, como yo siempre digo, hay ciertas cosas negativas, y como digo muchas veces, Países Bajos tiene cosas, muy muy positivas, y las negativas, muchas veces son muy muy negativas, así que es para hacer un balance, realmente, hay muchas cosas negativas, que a mí no me gustan, y que aquellas que son negativas, para mí son bastante negativas, y muchas veces me pesan mucho, y eso va un poco también, con lo que yo siempre digo, en las asesorías, lo que digo en las redes sociales, lo que digo incluso, en mis vídeos en YouTube, el tema del desarraigo, el tema del choque cultural, el tema de estar solo, cuando uno emigra, realmente muchas veces, es muy difícil, es muy fuerte, es muy duro, es muy doloroso, y hay cosas, que parecen tontas, pero que realmente, pesan mucho, 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 cuando uno emigra, que quizá en tu país, no le darías tanta importancia, y realmente, cuando estás afuera, y encima estás solo, y encima el desarraigo, y encima el choque cultural, pesan mucho más, y acá, empezamos por el primer punto, y es el tema del clima, y me van a decir muchos, Aye, ¿a quién le importa el clima? Si tenés posibilidades laborales, buenos salarios, te pudiste comprar una casa, la educación es excelente, la sanidad funciona excelente, lo cierto, es que cuando estás solo, y cuando no tenés, quizá, un gran grupo de amigos, y tu familia está lejos, el hecho de que el clima sea siempre gris, que pocos días al mes, al año, veas el sol, de hecho, hoy les estoy grabando este video, y hay un solazo, creo que no hay ni una sola nube, parece hecho a propósito, pero, para que tengan una idea, hace meses, que quiero ir al gimnasio, que quiero empezar el gimnasio, y que siempre digo, hoy no, porque está lloviendo, ¿qué pasa? acá no tenemos auto, tenemos bicicletas, la gente está muy acostumbrada, a manejar la bicicleta, con lluvia, vos vas a ver una tormenta, y los tipos, se ponen el pilotito, agarran el paraguas, que muchas veces, el paraguas, además, es imposible, porque acá, cuando llueve, hay 70 kilómetros de viento, y no exagero, ha llegado más, con lo cual, tener paraguas, es prácticamente imposible, pero lo cierto, es que la gente acá, los locales, con piloto, sin piloto, con paraguas, sin paraguas, agarran la bicicleta, y hacen vida, afuera, igual, porque claro, acá llueve, todos los días, entonces la gente, no deja de vivir, por la lluvia, pero a mí, realmente es algo, que me pesa muchísimo, y esto es muy subjetivo, también, a mí la lluvia, me pesa un montón, y yo, muchas veces me río, porque digo, bueno, cuando pare la lluvia, voy al gimnasio, y lo cierto, es que no para, no para, no para, no para, y cuando querés acordarse, te fueron varios meses, que querías ir al gimnasio, y no salí de acá adentro, así que el tema del clima, a mí me pesa mucho, en invierno, los días son muy cortos, siempre está nublado, siempre está lluvioso, en Holanda, tienen un clima muy parecido, en Países Bajos, tienen un clima muy parecido, a UK, a Reino Unido, esa lluvia finita, constante, que no para, no para, y es una cortina de lluvia, todo el tiempo, todo el tiempo, que te empapa, que te moja, llueve, 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 y realmente a mí, muchas veces, te deprime, lo cierto es que te deprime, no hay nada más lindo para mí, que abrir la ventana, y ver el sol, y muchas veces ven mis historias, que siempre digo, acá disfrutando un rayito de sol, en la ventana, cuando sale el sol, estoy pegada, al lado de la ventana, disfrutando ese rayito de sol, así que el tema del clima, es algo que, pesa mucho, al menos en mi caso, segunda desventaja, de Países Bajos, y esto ya no es tan subjetivo, es el transporte, chicos, el transporte, y eso sí forma parte, de la infraestructura del país, y realmente, con los impuestos que se pagan, y con lo caro, que valen los tickets de tren, realmente el transporte, deja muchísimo que desear, si ustedes se van a manejar, en tranvía, o en metro, dentro de las ciudades, dentro de Amsterdam, dentro de Rotterdam, La Haya, Maastricht, Eindhoven, está espectacular, los buses, los metros, los tranvías, funcionan excelentemente bien, a cualquier ciudad, a la que vayan, cada ciudad, tiene su transporte público, por ejemplo, donde yo vivo, tenemos nada más que buses, no tenemos tram, ni tenemos metro, muchas ciudades, de Holanda, como Amsterdam, Rotterdam, La Haya, Eindhoven, Maastricht, bueno, y muchas otras más, tienen su sistema de tranvía, tienen además muchas, metro, y además, obviamente, los buses, y funciona, excelentemente bien, con eso, no hay queja alguna, funciona excelentemente bien, son por lo general, muy puntuales, si no llegan a tiempo, te avisan, a través de la pantalla, o a través de las aplicaciones, ves que vienen con demora, sobre todo el tranvía, es el que por lo general, más demora tiene, y por una cuestión lógica, que va por la vía pública, por la calle, y muchas veces, se les cruzan turistas, bicicleta, gente, etc, entonces, a veces llega con demora, pero, lo que son los trenes, los trenes acá, pertenecen a la cadena de NS, los trenes, son un desastre, no podés contar con un tren, no se puede, si vos estás viviendo, en una ciudad, y necesitas el tren, para manejarte, para ir a trabajar, realmente, pensalo mucho, y esto sí es un consejo, que les doy, piénsenlo mucho, porque no pueden depender del tren, los trenes, parece algo tonto, pero, en un país, donde llueve todos los días, donde hay mal clima, todos los días, donde hay viento, todos los días, los trenes, tendrían que estar adaptados, al clima, de Países Bajos, como puede ser, que en Rusia, los trenes, tenés, 5 metros de nieve, y el tren, te pasa por el medio, esquiva la nieve, y tiran la nieve, para todos lados, y el tren sigue, sin embargo, en Países Bajos, tenés 20 kilómetros, de viento, y el tren no funciona, porque hay viento, cayeron hojas en la vía, y el tren no funciona, porque hay hojas en la vía, hay nieve o granizo, y el tren no funciona, porque hay nieve, si hay helada, ni siquiera si hay nieve, si hay helada, se congelaron los cables, o la vía, y el tren no anda, si hay mucha lluvia, el tren no anda, porque hay lluvia, y la realidad, es que tenés el tren, funcionando 5 días al año, solamente cuando hay sol, entonces, tenés cancelaciones, tenés demoras, tenés desvíos, es complicado, el tema del tren, realmente deja muchísimo, muchísimo que desear, de hecho, yo solía trabajar en Amsterdam, y vivir a 45 minutos de Amsterdam, iba siempre en tren, todos los días, tenía algún problema, siempre era avisar a mi jefe, avisar a mi manager, que estaba llegando tarde, por algún problema del tren, ojo, que acá están súper bien acostumbrados, entonces, se lo toman bien, no hay problema, nadie te va a decir nada, porque está llegando tarde, por el tren, se lo toman súper bien, pero, en el momento en que nació mi hija, yo dije, no puedo más depender del tren, porque si en algún momento, a ella le pasa algo en la guardería, y yo tengo que salir corriendo, a buscarla de urgencia, o a buscarla a la guardería, no puede ser, que un día de repente, tenga, dos horas para llegar a mi casa en tren, cuando en realidad, tardo 40 minutos, o que de repente, me hayan cancelado todos los trenes, y no tengo forma, de llegar a mi ciudad, entonces, a partir de ahí, lo corté por los años, y dije, no trabajo más en Amsterdam, de ahora en más, trabajo en mi ciudad, pero, específicamente, por un tema de los trenes, otra gran desventaja, es el tema de la integración, y hacer amigos, con la gente local, los holandeses, son personas, completamente cerradas, que vos, dentro de lo laboral, son súper abiertos, te morís de la risa, porque son divertidos, son graciosos, también son muy sinceros, si hay algo que los caracteriza, los holandeses, es la honestidad, no te van a estar dando vueltas, con el tema, si no quieren ir, vos los invitas, a tu cumpleaños, a tomar unas cervezas, después del trabajo, si no quieren ir, te van a decir, gracias, no me interesa, no te van a dar, tantas vueltas, como nosotros hacemos, en Latinoamérica, no, porque mi hijo, me parece que no llega a tiempo, y no, porque no sé si voy a tener el auto, y déjame ver, cualquier cosa te aviso, porque no sé qué, y uno siempre está tratando, de buscar la excusa, para decir que no, acá, no te van a buscar ninguna excusa, te van a decir, gracias, no me interesa, y se acabó el tema, son muy, muy honestos, a veces, tanto que duele, a veces, uno es como que, parte del choque cultural, uno a veces se queda como, ok, no era la forma, son muy sinceros, muy, muy honestos, pero además, son personas, súper, cerradas, en ese sentido, con lo cual, dentro del trabajo, está más que bien, pero ellos, separan mucho, lo que es, trabajo, y vida privada, entonces, es, muy poco probable, que te inviten a la casa, a tomar una cerveza, de última, hacen vida, afuera, se organiza con mucha anticipación, se organiza con mucha anticipación, son los reyes, de la agenda, todo lo tienen por agenda, y no existe la espontaneidad de, che, mañana vamos a tomarnos una cerveza, después del trabajo, no, eso no existe, tenés que, preguntar, con un mes de anticipación, tenés que coordinarlo, y ellos se fijan, si tienen un espacio, en la agenda, si no tienen ninguna otra actividad, que hacer ese día, y ahí te avisan con tiempo, que el mes que viene, se van a ir a tomar una cerveza, después del trabajo, todo se organiza con mucha anticipación, ahora, esta nueva generación, los chicos más jóvenes, ya empiezan un poquito más con la espontaneidad, pero aún dependen todavía mucho de la agenda, y hacer amigos, no es tan fácil, vos vas a tener muy buenos colegas, muy buenos compañeros de trabajo, muy buenos compañeros de estudio, pero de ahí, a palabra amigo, es bastante complicado, y eso muchas veces, es un tema que pesa, porque, por ejemplo, si vivís en ciudades, como yo, que vivo en una ciudad, donde no hay argentinos, o donde no hay muchos latinos, donde nada más hay holandeses, uno a veces se siente un poco solo, depende de ir a Amsterdam, o de ir a otras ciudades, para integrarse, y para juntarse con tu grupo de amigos, que por lo general, son de tu misma nacionalidad, o latinos, sea argentinos, o sea, uruguayos, chilenos, mexicanos, peruanos, venezolanos, colombianos, pero es muy raro, tener amigos holandeses, otra de las desventajas, y siguiendo un poco, con esta línea, de la integración, es el tema del idioma, como yo les decía al inicio, una de las grandes ventajas, que tiene Países Bajos, es la cantidad de ofertas laboral, que hay, y la cantidad de ofertas, que se pueden conseguir, cuando hablas nada más que español, se puede, no es que vas a ver un montón, pero hay, ahora, para la vida, para el día a día, para la rutina, para los trámites, el médico, las compras, para absolutamente todo, necesitas el holandes, el neerlandes, y cuando ya estás mucho tiempo, viviendo en Países Bajos, tenés que hablar el neerlandes, porque ya te empiezan a mirar raro, cuando te preguntan, si hace cuánto que vivís en el país, y por qué no hablas neerlandés, te empiezan a mirar raro, ya para los trámites, empiezas a sentir que, el vocabulario, ya no va tanto con, el día a día, o sea, empezás a necesitar mucho más, el neerlandés, el idioma oficial, ni hablar, para el tema de la integración, para ser amigos, cuando estás rodeado de holandeses, ellos van a tratar de integrarte al inicio, y van a tratar de hablar inglés, pero cuando son cinco holandeses, y un extranjero, lo cierto es que van a hablar inglés, cinco, diez minutos, y en algún momento van a cambiar automáticamente al holandés, y vas a quedar completamente fuera del círculo, y eso es muy común, empezás a quedar aislado, empezás a quedar fuera del círculo, empezás a quedar fuera de las relaciones, empezás a sentirte fuera, y eso te pasa no solo con tus colegas, con tu grupo de compañeros de trabajo, de estudio, te pasa en el día a día, me pasa a mí, por ejemplo, con las maestras de la guardería de mi hija, todas hablan inglés, pero lo cierto es que me pierdo gran parte de la conversación, por no hablar holandés, porque lo cierto es que, en mi caso, por ejemplo, yo entiendo muchísimo de holandés, vos me podés hablar todo en holandés, y yo te voy a entender absolutamente todo, pero al momento de hablarlo, a mí se me complica mucho, entonces es una conversación un poco rara, yo les hablo en inglés, ellos me contestan en holandés, yo les respondo en inglés, me vuelven a contestar en holandés, y lo cierto es que muchas veces, te perdés parte de la conversación, porque empezás a sentirte como que estás incomodando, que estás molestando, entonces, no hablas tanto como quizá hablarías, si todos hablásemos español, por ejemplo, así que el tema del idioma, para mí, es algo que pesa, cuando no lográs hablarlo del todo, lo cierto es que, yo les puedo decir, apréndanlo, y es una recomendación y un consejo que les doy, pero no es algo de un día para el otro, el norlandés es un idioma complicado, es un idioma difícil, que requiere de su tiempo, y muchas veces, ese tiempo es bastante largo, y el tema de la integración, comienza a pesar. Por otro lado, otra desventaja, y esto sí es algo que yo pensaba que era distinto, y que el tiempo me demostró lo contrario, es la limpieza. Si vos estás en ciudades o pueblitos chiquitos, que no son los turísticos, que no son los más visitados, o los más conocidos, vas a ver la ciudad un poco más limpia, pero no te creas que es de esas ciudades, que no encontrás ni un papel en el piso, ni una botella en el piso, vas caminando y hay de todo, hay papeles, hay cigarrillos, hay botellas, hay latitas de gaseosa, latitas de Coca-Cola, papeles, hay de todo, no son ciudades, no es un país limpio, sobre todo, ni hablar de ciudades como Amsterdam, Rotterdam, La Haya, Maastricht, Heindhoven, que te levantás un sábado a la mañana, después de que el viernes hubo fiesta, o un domingo después de que el sábado hubo fiesta, y la calle es un asco, es montañas de basura, es un asco, basura, olor, ratas, que además también las ratas son muy conocidas en Amsterdam, porque se van moviendo por los canales, es una ciudad, es un país mayoritariamente sucio, y me van a decir, es lógico después del otro día, de un día de fiesta, que haya mugre, que haya suciedad en la calle, lo juntan y listo, no lo juntan inmediatamente, puede estar hasta la tarde, la basura ahí, no lo juntan inmediatamente, y si lo juntan, no juntan todo, van a haber basura, quizás se llevan la montaña, pero en la cuadra siguiente, hay basura desparramada, entonces, no es un país, tan limpio, como yo pensaba que lo era, los canales, están sucios, de hecho, cada dos portales, hacen limpieza del canal, y sacan, de todo, lo que sea, sacan de todo, incontables, cantidades de bicicletas, que se caen al canal, más kilos, y kilos, y kilos de basura, y por último, como otra gran desventaja, para todos los que quieren emigrar, a países bajos, ármense de paciencia, porque otra gran desventaja, que tiene el país, es el tema de los alquileres, y la dificultad, para conseguir piso, o habitación, es realmente, muy complicado, y esto no es exageración, podés estar meses, es muy complicado, mucha gente, de hecho, ojo, no conocí nadie, que haya tenido que irse del país, por no haber conseguido, todos a la larga, consiguen, pero mucha gente, se termina, estresando, más de lo debido, por conseguir alojamiento, porque es muy difícil, y para poder conseguir rápido, cuando ya empezás a encontrarte, en ese aprieto, o en ese punto límite, que decís, si no consigo, ya me tengo que ir, ahí conseguís, pero vas a tener que pagar mucho, porque son caros, y porque además, la gente se aprovecha, obviamente, de que, no hay alojamiento, y que hay mucha gente, buscando alojamiento, y te pueden pedir, lo que sea, lo normal, es que te pidan, además, que tengas un ingreso, de cuatro veces, el valor de la casa, o el valor de la habitación, con lo cual, si tu habitación, vale 700 euros, vas a necesitar, 2.800 euros, de salario, para poder alquilar, si el piso, que querés alquilar, vale 2.000 euros, vas a necesitar, 8.000 euros, de salario, en conjunto, con las personas, que vayas a alquilar, para poder alquilar, y ojo, que cada departamento, además, tiene cierta cantidad, de personas, que se pueden registrar, a veces, encontrás un alquiler, con 3 habitaciones, y decís, bárbaro, subalquilo, 2 habitaciones, ponemos 6 personas, en total, 2 personas, por habitación, se subalquila, y se dividen los gastos, no señor, porque a veces, en ese departamento, solamente, pueden registrarse, 2 personas, entonces, o registras, a 2 personas, nada más, y 4 personas más, que no necesitan registro, lo cual, es imposible, si van a vivir, en Holanda, nada más, se lo puedes alquilar, a turistas, o directamente, lo alquilan, entre 2 personas, así que, el tema de los alquileres, es un tema, bastante complejo, es armarse de paciencia, yo siempre les digo, no se desesperen, porque todo el mundo, a la larga, termina coincidiendo, pero si, vengan con ahorros, y ármense de paciencia, así que, video largo, pero, vale la pena, quería hacerles, un balance, entre todo lo positivo, y todo lo negativo, que tiene, en Países Bajos, pese a todas, esas cosas, negativas, que como yo les digo, el tema del clima, el tema del idioma, el tema de la integración, son cosas que a mí, me pesan mucho, 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 pero después, tienen otras cosas, que son muy buenas, yo como madre, valoro muchísimo, el tema de la seguridad, el tema de que haya, un excelente sistema sanitario, y sobre todo, un excelente sistema educativo, para mí, son tres puntos fundamentales, tres pilares fundamentales, en mi vida, y en la vida de mi hija, con lo cual, ahí hago el balance, y digo, ok, me banco el tema del clima, me banco el tema de la integración, ya veré, como, ya veré, como puedo hacer, para mejorar, mi nivel de idioma, mi nivel de holandés, pero este es el país, adecuado, para mi hija, para que ella se crie, para que tenga una buena educación, para que sea bilingüe, y acá, que yo les quería traer, este video a ustedes, porque cada persona, es un mundo, y cada uno, prioriza distintas cosas, y alguno me dirá, ok, evidentemente, Países Bajos, no es un destino para mí, porque para mí, el tema del clima, es primordial, o para mí, el tema de, tener un buen transporte, una buena conexión, y poder viajar, por todo el país, es primordial, bueno, alguno priorizará una cosa, otro priorizará otra, por eso quería hacerles, este video, lo cierto, es que para mí, si pongo todo lo negativo, en la balanza, con lo positivo, siempre termina pesando, lo positivo, así que espero, que les haya gustado, muchísimo este video, denle like, si les gustó, déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal, si todavía no lo hicieron, y ahora sí cerramos, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video,